¿Qué es una masa madre madura, sana, alimentada con frecuencia y a la que le cambias el bote o el recipiente regularmente para evitar suciedad y que se enmoezca las partes secas? Es una masa madre que te puede durar toda la vida. Se dan casos de panaderías, hay varias en España, que tienen masas madres centenarias. Por eso es importante cuidar tu masa madre como cuando estás cuidando un hijo, una mascota o una planta. Es decir, limpieza, higiene, que esté madura, darle alimentos como harina y agua y sobre todo tenerla activa. Al estar activa, tu masa madre es una colonia simbiótica de bacterias del ácido láctico y lavaduras. Ellas por sí mismo evitan que otras bacterias de la putrefacción contaminen la propia masa madre. Eso y tu parte que le pongas de alimentación y limpieza, entonces tendrás masa madre para siempre. Espero haber respondido a esta pregunta de una manera clara y sencilla y si quieres saber más sobre masa madre, échale un ojo a esta lista de reproducción. Respondo un montón de preguntas sobre masa madre para que te hagas todo un experto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.